Hace dos años la República de Venezuela comenzó con un brote de sarampión que ya se extendió a países como Colombia. Brasil el año pasado tuvo más de 10.000 casos confirmados y en lo que va del año ya tiene más de 2.500 y otros miles en estudio. En este momento la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en lo que va del año ya llevan 12 casos confirmados, lo que alerta no solamente a esa provincia sino a toda la nación. Y en ese sentido el Ministerio de Desarrollo Humano está trabajando intensivamente para llevar la mejor protección que otorgan las vacunas porque es una enfermedad inmunoprevenible con la vacuna triple viral que está en el calendario que se aplica a todos los niños cuando cumplen un año de edad y luego en el ingreso escolar a los 5 o a los 6 años. Con estas dos dosis los niños ya están protegidos de por vida contra esta enfermedad que es altísimamente contagiosa, que no necesita de ningún vector como un mosquito o como otro animal para contagiarse. Lo único que se necesita es una persona enferma con sarampión y una persona que esté cerca o que comparta un espacio cerrado que no se haya vacunado nunca y está en riesgo de sarampión. Hasta la fecha, hace más de 20 años no tenemos un caso confirmado o notificado de sarampión en la provincia de Formosa. En este sentido estamos trabajando intensivamente para que esto se mantenga así, por eso llevamos a la comunidad toda la información posible y la recomendación de que todas las personas tengan el carnet de vacunas al día. ¿A quiénes está recomendada la vacunación contra el sarampión? A toda persona que haya nacido desde 1965 en adelante, mujer que no esté cursando un embarazo y personas que no tengan deterioro del sistema inmunológico. Ahora licenciado, desde Cambiemos una diputada propuso con ley eliminar la obligatoriedad de las vacunas, ¿no? O sea, es su mirada política respecto a esto. Eso es una idea descabellada desde cualquier punto de vista de que se lo mire. Todas las sociedades científicas, nosotros como Ministerio de Desarrollo Humano y todas las provincias nos hemos manifestado notablemente en contra de esta medida porque si se quitan la obligatoriedad de las vacunas van a volver enfermedades de las cuales hoy no tenemos en la Argentina. En los Estados Unidos de Norteamérica las vacunas no son obligatorias. Tienen sarampión, tienen disteria y tienen otras enfermedades que nosotros no padecemos gracias a un carnet, a un calendario de los más completos del mundo que lo hacen obligatorio.